Música Buenas, soy Alejandro, bienvenidos a otro videotutorial de UDK realizado por PhoenixDisco Vamos a continuar con el tutorial de trampas y me voy a importar un objeto que creé el otro día, mi lanza Abre, como expliqué, el importar un static mesh se hace normalmente en formato ASE También se puede importar con el FBX indicándole que es un static mesh importarte las tangentes, los LUTs si tuviera animaciones, pero eso es más para el esqueletal mesh y la parte más importante es quiero combinar estos meshes mi lanza viene compuesta por tres piezas si quiero combinar estos tres meshes y con un dominio del 3D Max el cual nosotros podemos crear nuestros materiales desde 3D Max un ejemplo sería el que ha realizado mi compañero Infolance de importación a Unity ahí podemos ver cómo crear un material combinado Importar texturas bueno, el importar texturas dice que este nos importaría las texturas que hemos usado en el 3D Max pero que si no es el formato compatible este no las importará correctamente pero tampoco debe preocuparnos porque esto nos va a facilitar mucho la labor ¿cómo? pues vamos a importarlo mi paquete, grupo si queremos asignar uno mi lanza ok, dual alerta de siempre y aquí tenemos la lanza importada con uno, dos, tres materiales generados estos materiales si hacemos doble clic vemos que ha intentado traer un material con sus texturas y sus coordenadas que sigue a ver todos los cambios recordemos que es importante guardar el paquete si no después se nos pierde y salen nuestros errores fastidiando vamos a importar las texturas de esta lanza y vamos a ver que ocurre y tengo aquí una madera y un metal abrir, selecciono todo texturas para que no se nos lie ok, dual me importo esas texturas las he generado con el PixPlan aquí tenemos las texturas vamos a abrir el default y a esta le vamos a traer la madera pasa nada si nos equivocamos este lo vamos a retirar y vamos a componer el diffuse, el espectacular y el normal ya que ya nos genera la madera este lo vamos a salvar y directamente si abrimos la lanza vemos como ha insertado el material directamente en el mesh importado vamos a realizar lo mismo con el metal vamos a coger el default 2 diffuse, especular y normal aplicar cerramos y realizamos el tercer paso con el tercer material guardamos cerramos y ahora si abrimos nuestra lanza vemos como queda igual pintada que lo teníamos o diseñamos en el 3D Max sin ninguna complicación más por nuestra parte ya que como podemos ver me la ha ajustado perfectamente igual que la pinté en el 3D Studio y que vamos a hacer con esta lanza es lo primero ponerle una colisión colisión vamos a usar el de 18 la colisión es esta esta colisión nos viene perfecta vamos a guardar este paquete sabe my package que lo guardaremos en la carpeta donde estamos guardando todo nuestro juego y vamos a realizar una trampa por detección vamos a coger el cubo normal y vamos a bajarlo al suelo vamos a cerrar esto que lo vea bien vale aquí tenemos nuestro pincel lo vamos a poner más abajo y por ejemplo así cerca de la pared acercamos y vamos a bajar hasta aquí de esta forma se verá solo la parte superior podemos hacer más pequeño no necesitamos que sea tan grande vale y vamos a agregarle un cubo a este le podemos asignar una textura lo vamos a dejar así para que se vea bien aprovechando que tenemos aquí el pincel vamos a agregar vamos a agrandar nuestro pincel y subirlo hasta acá y vamos a buscar el volumen dynamic tiger volume este volumen el pincel rojo lo podemos retirar este señor nos va a decir si el jugador está o no está lo tenemos seleccionado vamos al kismet botón derecho evento a usar al tocar touch ya no hace falta que sea en este caso al touch que vamos a hacer vamos a vincular el volumen de daño el cual vamos a ajustar ahora y vamos a cargar desde el content browser nuestra lanza que está en el paquete y la vamos a traer aquí recordemos que tenemos que importarlo con botón derecho ADD interpret actor esta lanza la vamos a hacer más grande para que se vea bien y la vamos a llevar aquí al volumen vamos a rotar y ahora la vamos a poner en la pared así escondida podemos hacer más grande o como queramos subirla y la llevamos para adentro el volumen de daño está aquí tiene que estar en la altura y le vamos a ajustar los valores vamos a hacerlo ancho lo podemos apartar acordémonos y este es el objeto que en el kismet le vamos a decir asignar el objeto matine el matine hay que ajustarlo ya que ahora mismo lo que hará es bajar la lanza podemos ver en el 1 está aquí en el 2 está aquí atrás y no es aquí donde tiene que estar sino que es aquí y en el 0 volverá a su posición podemos reemplazar el sonido que hemos cogido si tenemos un suprimir venimos al content browser vamos a usar el vehículo scorpion que tiene el blood extend y el retro lo podemos escuchar y vamos a poner los dos para que haga el sonido seguido vamos a coger este trampa news on track y justo al salir clink y este lo vamos a ajustar acaba 0.47 más o menos y ahora vamos a coger el otro y vamos a poner add news on track ahí 0.47 insertamos el sonido de retirar la flecha y vamos a ajustarle set times 0.95 al final y este lo vamos a llevar a final del punto de esta forma vamos a darle un play podemos ver stop play no se si lo veis tenemos la lanza saliendo y según el kismet al tocar ejecutará esto recordemos que tiene que tener el rebobino un play y las veces que toquemos serán las veces que salga la trampa si queremos que la trampa solo funcione una vez o queremos que la trampa funcione indefinidamente vamos a probar y que al pisar el volumen este se ve afectado por nuestra trampa siendo esta hora de colisión dando rotaciones a los movimientos y jugando con su movimiento podemos generar efectos o por ejemplo que esta salga disparada y que no tenga un retroceso simplemente lo borramos de este modo vamos a pararla hacemos un play aquí nuestra lanza deberá ir hasta la pared y quedarse ahí y le vamos a decir al kismet que esto solo funcione una vez de modo que vamos al play y mira solo me funciona una vez pero ajá vale no la hemos ni visto venimos aquí damos al play y sale la lanza disparada quedándose clave insertada al finalizar deberíamos de retirar el volumen de daño de la lanza ya que si no ocurre esto pero acabamos de crear una lanza que sale disparada y se queda insertada en nuestro nivel y al volver a pisar la trampa ya no se vuelve a accionar como teníamos previsto de esta forma podemos realizar diferentes tipos de trampas para nuestros niveles espero que os haya gustado hasta aquí este video tutorial muchas gracias y hasta el próximo video tutorial espero veros por el foro comentando y compartiendo vuestras creaciones con el resto de la comunidad con el resto de la comunidad